¡Bienvenido a Vuelpecas! Una vez más al canal estamos disfrutando la actualización 1.8.5 Que pedazo de actualización, realmente estoy sumamente feliz No tenía un directo como el de la mañana con 4.500 personas desde que había salido el ciego Estoy sumamente contento, mi gracias por todo el apoyo, por los nuevos patrocinadores al canal De verdad lo aprecio un montonazo La familia sigue creciendo, por lo cual estoy súper contento también Se suscribieron como 250 personas durante el directo Y ahora por supuesto vamos a empezar a tocar los temas importantes Estuve por allá hablando con varios youtubers como por ejemplo Resback Mi gran amigo Resback, Elementari que es uno de los youtubers de habla inglesa Y con el administrador de Discord, Infamous Sobre algunos aspectos, algunas dudas que me tenían para poder traerles este video Pero antes que nada les quiero decir que posiblemente algo de lo que diga acá No sé exactamente así porque esta es la información que manejamos No tenemos ni 10 horas de que cerró la actualización Y claro solamente podemos ir a matar a la bruja una sola vez Y nadie todavía la ha ido a matar como que una segunda Para ir a detallar las cosas Pero sin duda después de este video les aseguro 100% Que la van a poder eliminar con mucha, mucha facilidad Arrancamos con lo que sería por supuesto les voy a colocar de fondo la grabación de mi directo Evidentemente no puedo ir una segunda vez todavía para grabar el video Les voy a de todas maneras a subir una guía mucho más especializada El lunes o el martes de la próxima semana Pero como les digo con esto va a ser más que suficiente Para que la puedan eliminar sin ningún problema Lo primero que les voy a estar diciendo mientras ven la grabación de fondo Es que antes que nada tenemos que ir con ropa táctica o ropa SWAT Debido a que el golpe especial que tiene la bruja es muy parecido al del frenético Es un golpe que nos hace incluso con la ropa SWAT Como vamos a ver más adelante 68 puntos de daño De no estar bien protegidos vamos a morir de un solo golpazo Primero por allí Segundo vendría siendo el tema de los botiquines o los vendajes o lo que quieran llevar Yo les recomendaría que para la primera vez se lleven botiquines 20 más que suficiente Ya después más adelante empezaremos a jugar con simplemente comida tradicional o con vendajes Una vez ya entendamos más o menos como va el funcionamiento al 100% Por supuesto lleven algo de comida allí en el backpack también Porque el tercer consejo que les puedo dar es limpiar toda la zona Limpiar todo el borde Como yo hice en el directo váyanse por todos los 4 bordes del mapa Es un mapa que más o menos tiene las dimensiones de una zona amarilla o una zona naranja No es ni tan grande ni tan pequeño Y lo más importante va a ser limpiar todos los zombies, los zorondos y los tóxicos De manera de que a la hora de enfrentar a la bruja No tengamos por allí a las primeras de cambios más zombies de lo normal Podemos eliminar el 100% de todas las amenazas en el mapa, en el bosque infectado Antes de ir a enfrentarnos a la bruja sin ningún problema Allí agachaditos, hacemos el daño crítico Entre otras cosas a destacar es que ya la zona infectada No solamente tuvo un cambio prácticamente total Sino que tampoco está el grande ya presente Yo realmente estoy en su momento de contexto Porque antes simplemente íbamos a la zona infectada A matar al grande para conseguir una tarjeta azul Lo que tampoco servía para nada Pero ahora podemos ir a esta zona A interactuar con la bruja Y es divertido, es algo que va a estar allí presente Algo que vamos a poder hacer Algo más de jugabilidad, algo más de diversión Vemos allí a lo largo lo que va a ser entre los cambios Algunos de los árboles tienen por allí lo que pudiese ser momificado O allí como que envuelto en telarañas Algunos zombies, pero vean que incluso se mueven Me imagino que habrán sido supervivientes Que la misma bruja los habrá atrapado allí Pero vean que tiene todavía un movimiento de manos Están vivos, evidentemente son zombies Y están a lo largo de varios árboles Más o menos hacia el centro de la posición donde se encuentra la bruja Luego vendríamos teniendo los capullos Como les mostré hace varios días Estos capullos que no sabíamos si iban a ser unos nidos O algo así Despertó muchísima curiosidad Sobre su funcionamiento Cómo utilizarlos Cómo explotarlos Lo primero que hay que saber Es que van a haber dos en el mapa Y para explotar o para destruir cada uno de ellos Necesitamos C4 Algo que estaba pidiendo muchos jugadores A que fíjense que tuviésemos otra utilidad para el C4 Aparte de destruir las paredes a la hora de irradiar Y en este caso lo vamos a tener de esa forma Vamos a ver aquí una vez más Cómo vamos a utilizar el C4 para destruir estos capullos Ahora voy a hacer aquí un paréntesis Porque estuve hablando con varios youtubers Resback Con los administradores del Discord Y llegamos a la conclusión De que los capullos no son para hacerle daño a la bruja O para hacerle daño a las hordas que aparecen A medida en que ella se va curando Etcétera, etcétera Sino que tenemos dos opciones Podemos eliminar a la bruja Sin destruir los capullos Y lo que va a suceder Es que a la hora de que ella se vaya a curar O vaya a convocar a los zombies Se va a curar más Y va a convocar más zombies en cada horda Si destruimos los capullos Uno de los capullos O los dos capullos Se va a curar mucho menos Y la horda que va a estar apareciendo Va a ser menor Ahora, este aspecto Solamente este aspecto de los capullos No es algo 100% confirmado Pero cuando estamos chateando allí Entre Elementari Resbag Infamous, etcétera, etcétera Todos llegamos a la misma conclusión Por lo cual Quedará esperar uno o dos días Para saber exactamente Cómo es el funcionamiento Pero todo indica 90% seguro De que va a ser así Tenemos que destruirlo Para que la bruja Que se puede curar dos veces No se cure tanto Y también La horda de zombies Que va a estar allí Invocando No sean tan numerosas De rato volvemos entonces Al gameplay del directo Vean que La BCS Le hace 50 puntos de daño Lo cual no está para nada mal Y cuando le bajé Ojo con esto Porque es sumamente importante Cuando le bajé la vida Por debajo de 1500 Recuerden que tiene 2000 puntos de vida Se fue Se ocultó Que más adelante en el directo Vamos a ver Dónde se mete Se mete abajo de un tronco Y ya entonces Llama a lo que vendría siendo La primera horda En esta horda Vemos muchos zombies nuevos Son zombies Algunos lentos Otros rápidos Pero vean que Las características De ellos físicas Son totalmente distintas Son totalmente nuevos Lo cual se agradece Porque tenemos muchas cosas nuevas Dentro del juego También aparecen allí Un par Un par de los infectados Recuerden eliminarlos A ellos Primero que nada Porque tienen Un alto daño De ataque Y no queremos Tenerlos encima Cuando tengamos Al resto de la horda También pegándonos Porque vamos a perder Mucha durabilidad De ropa Muchísima vida Y puede llegar a ser Algo fastidioso O crítico Una vez que entonces Lidiamos con toda La horda O con la mayoría De la horda Va a estar apareciendo La bruja Pero ojo Porque no es que Vamos a eliminar Toda la horda Y la bruja va a esperar Allí sentadita A que ya limpiemos todo No Tenemos un periodo De tiempo Para eliminar La horda Lo más rápido posible Antes de que la bruja Vuelva a aparecer Se está tardando Alrededor de entre 10 y 15 segundos En salir De allí Lo que vendría Haciendo debajo Del tronco Vean que ahora Voy a utilizar Una escopeta Para que vean El daño Que le estoy haciendo De 70 puntos Un daño Bastante bueno Bastante considerable Realmente Bajar a la vía No es algo Sumamente crítico O difícil Si tienen un perro Como amigo leal Por supuesto Va a ser mucho mejor Porque la van a poder Eliminar mucho más rápido Ahí vemos como se Mete En lo que vendría Siendo el tronco Se empieza a curar Allí rápidamente Cuando la vida Disminuyó Por debajo De los 500 O 400 No estoy totalmente seguro Pero de todas maneras Tampoco es algo Demasiado crítico Saber si es 400 O 500 Pero por lo menos Ya saben más o menos Cuando se va a estar curando La segunda vez Ahí tenemos Los nuevos zombies Que se llama por cierto En español Reptador O reptador No lo sé Como pronunciarlo En inglés O en español Son bastante geniales Me gusta muchísimo El aspecto que tienen Sobre todo Que sea algo nuevo Lo hace fantástico Y vean que en este punto Me estoy tomando las cosas Un poco más con calma Quedan muchísimos zombies De lo que la bruja Llamó Por así decirlo Pero ya apareció Lo que les digo Ella va a estar unos 10 O 15 segundos Allí curándose Y va a salir de nuevo Así que tenemos que eliminar A la horda Para que no nos fastidie Lo más rápido posible No podemos hacer las cosas Tan lento De resto Entonces Yo lo que hice aquí Simplemente fue una prueba Con el capullo Destruirlo No sabía que tenía que destruirlos Antes de empezar a enfrentar A la bruja Vean que la bruja Ya no tiene Lo que vendría siendo Los brazos Pero vean que también Al explotar el capullo No le hice absolutamente Nada de daño Después simplemente Me puse una K-47 Para terminar de Matarla lo más rápido posible Se había cubrado Una cantidad considerable De vida por supuesto Pero ya el resto Simplemente era Dejarlo en automático Y la eliminé Sin ningún problema Solamente se cubra Dos veces Como les dije Destruir los capullos Antes de enfrentarla A ella Va a hacer que se cubre menos Y que la horda Que va a estar apareciendo Sea menos numerosa Una vez más Ese es el único dato Que no está 100% confirmado Así que Por favor Déjenme en la parte En los comentarios Algunos de ustedes Manejo un poquito mejor La información Pero por lo menos Vimos allí Que la explosión Sin duda No le hace absolutamente Nada a la bruja Ya luego la recompensa Va a ser La cabeza de la bruja Queda también La duda De que así como el ciego Que da de manera Súper infrecuente Incluso hoy Después de matar el ciego Como 100 veces Casualmente Durante el directo Me dio por fin El diseño de motocicleta Aunque ya lo había Concedido en un radio Pero me lo dio Posiblemente la bruja Aparte de dar la cabeza Que está genial Porque va a evitar Que la borda zombie Nos ataquen Nuestro hogar Sin duda Lo que vendría siendo El loot Que está dando la bruja Posiblemente haya Algún objeto Allí sumamente infrecuente Que al matarla Varias veces Salga O le salga A algún jugador De la parte de abajo En los comentarios Si alguno de ustedes Ha conseguido algo distinto A la cabeza de la bruja De todas maneras Recuerden que Toda la bruja Y todo lo que vendría siendo El sistema Dentro del bosque infectado Va a tener algunas vallantes Nos lo dijo el productor Del juego Simplemente Están viendo De que va todo Y le van a estar colocando Cosas nuevas Es el segundo mini jefe Del juego Por lo cual es genial El juego sigue evolucionando Y se agradece muchísimo Y ahora ya En la última parte Le iba a estar colocando Lo que vendría siendo La construcción De todo este parapeto Con la bruja Con la cabeza de la bruja Que lo tenemos que construir En un piso de tierra No puede ser en un piso Nivel 1, nivel 2, nivel 3 Tiene que ser en tierra En suelo Simplemente La vamos a colocar En el suelo Y ese va a construir Todo el sistema De antorchas Etcétera No vamos a necesitar Ningún tipo de material Nada por el estilo Simplemente colocarla En el suelo Y ya De reto Tenemos que colocar combustible Podemos utilizar Madera normal de pino Madera cortada O también el carbón El carbón Vendría siendo lo mejor Porque nos da Dos días Casi los tres días Para que Ya entonces Esté allí Como que Encendida el fuego Y de manera De que Mientras estén allí Los dos días Disculpen Un día con 20 horas Por ejemplo Aquí vemos con el carbón Mientras esté allí Activo La horda zombie La horda zombie No va a poder Atacar nuestra casa No vamos a olvidar Del ataque De la horda zombie Recuerden que este es El primer consumible También de estas características Vamos a tener Otros consumibles distintos Para llevar la horda A otras zonas O para tener interacción Con la horda De otras maneras No voy a creer Que esto va a quedar aquí Esto es simplemente El abre boca También lo que vendría siendo La bruja La podemos eliminar Cada tres días Ahí lo que vendría siendo Un cooldown De tres días Por lo que Si existe la teoría Vean que abajo de la cabeza Hay una pequeña barra azul Que se va a ir desgastando Durante los próximos Tres días Y ya eventualmente Va a desaparecer Seguramente Se va a gastar No sé O se va a deteriorar Con el tiempo Y vamos a necesitar Ir a matar una vez más A la bruja Conseguir una vez más La cabeza Y colocarla allí De manera de que jamás Mientras tengamos activo esto Nos ataque la horda zombie Y bueno Es simplemente algo distinto Yo realmente estoy muy contento Muy satisfecho Esto simplemente Fue parte de la actualización Ya en el próximo video De esta tarde o noche Les voy a hacer un video Con todos los nuevos cambios Ocultos Y todas las cosas Interesantes Que estuvieron allí Como el reciclador Etcétera Etcétera Los regalos que nos dieron Que fue una locura Pero tampoco quería hacer Un video demasiado largo Déjenme en la parte De abajo en los comentarios Todas las dudas Que tengan sobre la bruja Si no les quedó algo claro Voy a estar muy pendiente De responder todos sus comentarios Y por supuesto También díganme Que les pareció Este pedazo de actualización Para mí fue muy Pero muy buena Lo dejamos hasta acá Para entonces Sentarme a trabajar En el próximo video De esta noche Sobre todo los cambios Etcétera No olviden compartir Si les gustó No olviden pulverizar El botón de like Y nos vemos en un par de horas En el siguiente video Mulpecas Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!